La actriz y conductora se encontró con la prensa y fue cuestionada acerca del comportamiento del influence en La Casa de los Famosos México, reality en el que ella participó en la primera temporada. La salida voluntaria de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México sigue dando mucho de qué hablar. Hace casi una semana, el influence abandonó el reality tras una fuerte discusión con Gala Montes. La actriz lo enfrentó luego de que la conductora Odalis Ramírez lo cuestionara por haber dicho a una mujer menos que maltratar tras la salida de Gomita. En respuesta, el regiomontano se fue con todo contra Gala y habló sobre su vida personal. Sugirió que su padre la abandonó y que su madre la explotó de pequeña. La situación le provocó un fuerte colapso a la joven y después Adrián Marcelo abandonó el reality. El encontronazo fue la gota que derramó el vaso, pues Adrián ya había sido tachado de machista y misógino por sus controversias pasadas con participantes como Arab de la Torre, Brigitte Bozzo y la propia Gala Montes. Una fuente cercana a la producción del show contó en exclusiva que Televisa quiso tomar medidas ante esta situación, pero en Demol, la empresa que coordina el concurso, hizo caso omiso, argumentando que Adrián le daba picor al reality, por lo que solo decidieron hablar con él. Sofía Rivera Torres habla sobre la polémica participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México. En medio de todo esto, Sofía Rivera Torres, en un encuentro con la prensa, expresó su opinión acerca del contovertido paso de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México. Creo que Adrián Marcelo cometió el error de trivializar un tema muy serio en México. Sin embargo, yo que me dedico a la comedia, entendí la ironía y el humor negro, pero creo que sí cometió algunos errores. A mí me parece una pena la cancelación porque le roba a las personas la oportunidad de mejorar, de cambiar y de evolucionar. Yo no soy creyente de la cancelación, hablo por los tres probablemente, Eduardo Videgaray y el estaca, manifestó. Sofía reconoció que, de haber estado en la misma temporada de La Casa de los Famosos México, se hubiera llevado muy bien con Adrián. Yo sospecho que yo me llevaría bien con Adrián Marcelo, porque yo vi que Adrián Marcelo no tuvo problemas con todas las mujeres, sino con una mujer. Yo puedo decir que he tenido problemas con algunos hombres, más no con todos los hombres. No puedes generalizar, creo que ahí es donde caemos en lo peligroso. Finalmente reflexionó. Hay que dialogar hombres y mujeres, pero en términos de igualdad. No puede estar la mujer por encima, pero tampoco por debajo. Adrián Marcelo padece un fuerte complejo, asegura experto. Te presentamos que hablamos con el psicólogo especialista en adicciones, Omar Villarreal, quien señaló que Adrián Marcelo podría padecer el complejo de eróstrato, que se caracteriza por tener una personalidad de escasa autoestima, que busca darse a notar y hace lo que sea con tal de ser famoso. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!